Durante el fin de semana en las atenciones de emergencia hemos tenido 71 atenciones durante el día sábado y domingo, de las cuales se han internado en los diferentes servicios 15 pacientes. Bueno, no hemos tenido nada relevante durante el fin de semana, hemos tenido tres accidentes de tránsito, de los cuales un niño ha sido uno de ellos, de tres años, que se ha internado en el servicio de pediatría. Está estable, está en un plazo 15 sobre 15, no hay peligro por el momento, es decir, está estable en el internado, en el servicio de pediatría para control y seguimiento. Sí, un accidente de tránsito que sucedió el día de ayer, horarios de la mañana, y por protocolo, por cuidado, por mantenerlo más vigilado, se lo ha empezado. Bueno, el hospital siempre está colapsado, imagínense durante el fin de semana 15 pacientes internados, entonces tenemos una alta incidencia de ingresos diarios. Bueno, al momento lo más relevante que tenemos serían los casos de neumonía, que están aumentando. Hemos tenido dos casos de neumonía que se han ingresado el día de ayer en el servicio de pediatría. Esto es por los cambios climáticos, las bajas temperaturas que se presentan. Entonces es importante recomendar a la población, sobre todo, mantener abrigados a sus niños, que son los más vulnerables en estos cambios climáticos, a adquirir ciertas enfermedades respiratorias. Sí, menores de 5 años están internados en el servicio de pediatría. Es que el tratamiento, en estos casos, lo más importante es mantenerlo estable en medida de soporte, en caso de que sea una neumonía bacteriana.